La sociedad histórica de Radiador Spring se complace en honrar al espíritu de Stanley, nuestro fundador. Fue el explorador más osado, más aventurero y más valiente que ha pisado la tierra. Y tenemos a Stanley en persona. Hola, ¿qué tal amigos? El camino que seguí cuando descubrí Radiador Spring es muy hermoso. En nuestro recorrido podrán admirar esa vista. ¿Todos listos para la aventura? ¡Oh, yo vengo más que lista! ¡Sí, Ramón presente! Traigo mi dotación, hermano. Y yo mis cocos. ¡Hey! ¿Y eso qué cosa es? ¿Alguien conoce a Rayo McQueen? Oí que es el más veloz del oeste. ¡Sí! Es el más veloz en el norte, sureste y oeste. ¡Ja! ¿Tú quién eres? ¡Mate! ¿Qué es un mate? Es como un tomate con remate. ¡Lo que oíste es cierto, vaquero! ¡Yo soy Rayo McQueen! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues no te ves muy rápido! ¡Sí! Bueno, es porque me disfracé de Stanley. Él es nuestro fundador. ¡Ja! ¿Él es Stanley? ¡Ja, ja, ja! ¡Se ve más torpe que tú! ¡Sí! ¡Lo que fundó es poca cosa! ¡Debió seguir buscando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Insultaron al pueblo equivocado. Nuestro tranquilo recorrido ahora es una carrera. ¡Vá a los pins! Atención, les diré que tienen que hacer. Es simple. Saliendo del pueblo, giran a la derecha en la calle principal y a la izquierda en los tractores. De ahí cruzan a las colinas ondulantes, pasan por el lago de la tranquilidad, cruzan las bellas brutas de los faros, recorren los bosques encantados y regresan a casa. Entonces, ¿a la izquierda en los tractores? Correcto. ¿Recto, pero a la izquierda? Izquierda, correcto. ¿Recto es izquierdo? No, izquierda es correcto. Correcto. ¿Hay que ir recto? ¡Ya oí suficiente! ¡Y fuera! ¡Perdí a Stanley! ¡Oh, no es para tanto! ¡Yo puedo ser Stanley! ¡Vámonos! ¿Qué viene? ¿Te gustan nuestras tierras, citadino? ¡No tanto como la mía! La grúa dijo recto, ¿cierto? Correcto. ¡Recto! Les dije que tomaran a la izquierda en los tractores, ¿correcto? Eh, correcto. Ojalá no tomen el camino recto. No saldrían de él con vida. Tranquilos, yo les dije recto, digo izquierda, ¿correcto? ¡Correcto! ¿Qué dijo la grúa sobre esta parte? Colinas ondulantes. ¡No creo que Stanley haya cruzado este camino! ¿Qué les pasa? ¿Se dan por vencitos? ¡Racer! Lindo, lindo, lindo. Dime, Stanley, ¿cómo fue recorrer estas colinas en 1909? Tenía sus altas y bajas, claro. Gracias. ¡No! 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 Stanley, ¿qué es este lugar? ¡Oh! ¿Lo olvidé? ¡Las grutas de los faros! ¡Ah, sí, exacto! ¡Las grutas de los faros! ¡Gracias, yo! ¡Je! ¡La que reluce es Flo! ¡Síganme todos! ¡Hay que sacar el brillo! ¡Estamos en... ¡Las grutas de los faros! ¡Oh, un momento! ¡Esos no son faros! ¡Son tubos de escape! ¡Qué gran escape! ¡Bienvenidos al Bosque Encantado! ¿Falta mucho, Mati... Stanley? Pues aún no dejamos el bosque. ¡Ya lo dejamos! Y con esto, amigos, concluye el relajante recorrido de Stanley. ¡Qué bien me siento a mi lado! Solo espero que los corredores se divirtieran como nosotros. ¿Dónde estarán ahora? ¿Dónde estamos? ¡En el bosque!